El primer lunes de diciembre comenzó con harta noticia. Empezamos fuerte, vamos a ir a tope. Yo soy Arianna Suárez. Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, en noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares. Se acaban los apagones, en teoría. La ministra probó, mencionó que a mediados de diciembre y hasta fin de año detendría los racionamientos. También le lanzó unas dagas a su predecesor. Marcela, no aclares tanto que oscureces. La perfecta del Guaya salió a hablar hoy y dijo que aún seguía en la RC, aunque estaba en pausa. Pero también dijo que no estar de acuerdo no significa que no sea parte. Mejor dicho, está, pero no mismo. Barbería de calvos. En Italia metieron preso a un peluquero por solo atender a gente sin pelo. Bueno, en realidad resultó ser un narco. Parece que al fin se va a hacer la luz. La ministra de Energía, Andrea Arrobo, dio una rueda de prensa hoy, donde habló de la horrorosa transición que le dejó su predecesor, Fernando Santos Albite, mencionando que ni siquiera le había dejado informes firmados, si no así no más, sin responsable que se haga cargo. Menos mal, y aquí viene la buena noticia. La titular de Energía dejó claro que no estaremos a oscuras en las fiestas. Vemos que es un periodo importante en el que no pueden haber apagones, y tenemos previsto para estas fechas suspenderlos en base a la toma de decisiones, a la planificación y al buen manejo de las reservas químicas en los dos embates que presenté hace un momento. Esa es la perspectiva de suspensión de los apagones para las fiestas a partir de mediados de mes para fin de mes. Eso lo comunicaremos oportunamente, pero es una suspensión de apagones. Así que, ya sabes, amigo compatriota ecuatoriano, no tendrás que preocuparte por tener un servicio básico universal. Estoy fiel de ver. Y Marcela salió a aclarar, pero como que oscureció más. La prefecta del Guayas reapareció hoy después de semanas de especulación y silencio. Que si abandonaba la RC, que si estaba peleada, que si se iba a abrir su propio partido con juegos de azar y hombres suelos. En fin, Marce habló y nosotros escuchamos. No me he desafiliado, sigo siendo miembro adherente del movimiento Revolución Ciudadana. Sí, hoy estoy en una pausa, estoy, digamos, distante de la toma de la decisión. Yo hoy estoy dedicada a tiempo completo a la prefectura del Guayas, que es lo que demandan hoy los ciudadanos. Me han pedido eso, me han pedido que me dedique solo a la provincia. Bueno, yo estoy 100% enfocada hoy en enfrentar la posible emergencia, que está un poco atrasada, que no llega, pero que demanda todo mi tiempo. Está claro. Bueno, lo que sí queda claro es que, bueno, en realidad nada queda claro. ¿Qué significa? No entiendo. Ah, ya entendí. En Italia ocurrió algo bastante insólito el fin de semana. Los carabineros, la policía militarizada de Italia, arrestaron a un señor que era dueño de una barbería luego de que notaran una ausencia interesante de cuero cabelludo entre sus clientes. Las autoridades habían notado un extraño ir y venir en la tienda del hombre, propietario de una barbería en el barrio de Fosse, en Genova, con la entrada y salida inmediata incluso de personas calvas, que probablemente no necesitaban un corte de pelo. Indicó la comandancia provincial de Genova en un comunicado. Bueno, esta historia cobra sentido cuando las autoridades descubren que los clientes que atendían el local iban a comprar droga, a veces para acompañarlo con un corte de barba, pero la mayoría de veces no. Qué peluda situación. No es nada personal, Jack. Es solo un buen negocio. Y ustedes métele estilo a ese noticiero suscribiéndose y comentando qué les parece. Y que nunca le falte energía así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.